La medida de fuerza consta de un cese de las actividades presenciales en todo ámbito de la universidad y de las escuelas medias. Continuamos con las clases virtuales, como lo venimos haciendo y sosteniendo hasta ahora. Y esto en función, o sea, lo que determinó la toma de la medida de fuerza, que coincide de alguna manera con la del SUTEBA Bahía Blanca, es el apresurado y forzado cambio de fase a una fase superior que tuvo Bahía Blanca, expresada por el propio jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires el martes pasado en conferencia de prensa. ¿Por qué decimos que es forzado? Porque justamente ese cambio de fase, para generar ese cambio de fase, tuvieron que ir a contramarcha de los decretos nacionales y de la misma provincia de Buenos Aires, que es el que mide la tasa de incidencia de contagios en aglomerados de más de 100.000 habitantes, que determina un semáforo epidemiológico. Pero lamentablemente habilitar actividades como las de las educativas, trae consecuencias mañana. Pero bueno, se ha decidido, como dije anteriormente, privilegiar la cuestión electoral a la cuestión sanitaria. Y esto, digo, se debe reconocer, ¿no? Porque si no, no se entiende cómo Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires, conserva casi toda, gran parte de los municipios en fase 3.